La categoría B del básquet en los Juegos Escolares encontró nuevamente a Don Bosco e Internacional en un duelo que colocaría al ganador en la definición por el pase a la fase nacional enfrentando al Colegio de la Salle. Pese a haber adelantado ampliamente el marcador en los dos primeros cuartos, Don Bosco lo sufrió en el periodo final, sin embargo, supo dominar el último cuarto y a diferencia del partido anterior, se cobró la revancha y venció al Internacional por 33 contra 30. Ah no, sí, en los primeros cuartos tuvimos un poco de detalle, ya en el tercer y cuarto cuarto hemos tenido un poco más de dificultad porque ya también viene el cansancio. Gracias a Dios y gracias a María Exeladora que sí, hemos obtenido el triunfo y ahora nos vamos contra la Salle. Como se llama, los jóvenes en esos momentos de partido se ponen muy tensos, no demuestran su verdadero juego. Con esta victoria en la final departamental se verán las caras nuevamente, el elenco de Don Bosco ante la Salle. En el anterior duelo la victoria fue de los salesianos. En este nuevo choque el ganador accederá directamente a la etapa nacional. Sí, a jugar bien con la Salle y a sudar la camiseta. Nunca hay que subestumbrar un equipo, nosotros podemos, sí se puede. Se nos ha hecho muy duro, no tuvimos suerte en la primera etapa donde nos ganó el Inter. Después salvamos a hacer bastantes escollos a ganar los demás partidos. Ahora se nos ha dado el juego en la final, ojalá que nos vaya bien como la vez pasada y podamos estar emocionados.